en cualquier parque de cualquier país del mundo encuentras estos parques con estos aparatos que nos invitan a que hagamos ejercicio diariamente estamos invitando desde silo de cali colombia como todos los días hacerlos serios acostumbrados para mantener su cuerpo y nuestra mente saludable hay huele que te usas el otro día people hacia adelante hacia atrás otra vez hacia atrás otra vez hacia adelante duro duro más duro